Bienvenidos chicos, hoy que lo que, para los que no saben lo significa que lo que, que es un término que se usa en el lenguaje dominicano, yo soy dominicano, un placer para todos, lo quiero a todos, gracias por apoyar el proyecto, eso es como un hola, como estas, pero que te sientan bien, depende de la ocasión como lo uses, mientras le voy enseñando también como usar todas las armas, o sea, como es que debes usar las armas y para que sirven y que distancia es la máxima que la puedes usar, porque veo mucha gente que juego, mucha gente veo videos, gente que disparan y usan armas que son de corta distancia a larga distancia, a mediana distancia y así por el estilo. Espero que el video sea de su agrado y para no perder el tiempo, aquí vamos con el video. Bueno, como ven ya preparé las armas aquí, que son las armas que está ahora mismo en el capítulo 2, en la temporada 2, capítulo 2 de Fortnite. Ok, lo primero de la pistola, la pistola, si tiene mucha precisión, la puedes dejar y disparas ahí, mucha gente no sabe que la pistola tiene un alcance de un poquito como medio, porque, porque la pistola cuando dispara, la mira no se mueve, la mira no se mueve, como pueden ver un ejemplo, ven, no se mueve, se mantiene ahí. Ahora, lo tiro con pitolas que tienen más alcance, medio, mediano alcance o largo alcance. Si está lejos la persona, es mejor disparar de uno en uno. Ven como la mira vuelve, cada vez que tú le das espacio, al centro, ancha, se pone ancha y vuelve y se encierra. Entonces, mucha gente no sabe eso, mucha gente de lejos quiere disparar. Cuando tú tiras así, al abrirse la mira, no dispara en el centro donde tú quieres, la bala se desvía un poco y pierde la precisión. Otra cosa muy importante es, no es lo mismo disparar parado que hincado. Cuando te hincas, tienes mucha más precisión que cuando estás parado. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Esto es de mediano alcance y corto alcance. O sea, de cerca y una distancia más o menos. La próxima que sigue es la escopeta. Aquí tengo tres escopetas que son las que se están usando ahora mismo. Esta escopeta que ven aquí es una automática que viene siendo igual que esta que está aquí, que es la táctica, que mucha gente la conoce ya, la táctica. Esto es una escopeta automática también porque es táctica. ¿Ven? Táctica, táctica. Esto reacciona más rápido y dispara más rápido. Miren la diferencia. ¿Qué pasa con estas dos escopetas? Estas dos escopetas, la escopeta táctica y táctica son automáticas, pero son de muy corto alcance. Son de corto alcance. Es muy bueno disparar a una medida más o menos así. Aquí, ¿ven? Así. Porque si dispara más o menos desde aquí, no va a tener tanto daño. Va a tener un 8 o un 10 de daño. Si disparas de aquí, el tiro es bien certero. Así que recuerden, chicos, que esta táctica, las tácticas son de muy corto alcance. Ahora, tienen una revolución de respuesta muy rápida, de milisegundo. Ahora, tenemos esta de acá, que es escopeta de corredera. ¿Qué pasa con la de corredera? Esta es una escopeta que carga, o sea, soba cada vez que tú disparas. Esta escopeta tiene un daño increíble. Muy, muy fuerte, muy potente. Pero, así como tiene su pro, tiene su contra. ¿Cuál es la contra? O sea, que esta no recalga cada vez que disparas. Pero esta sí. Tiene que sobar. Se quedó sin bala. ¿Ven? Es solo una milisegundo, una milésima de segundo de retraso. Pero esta dispara más consecutivo, más rápido. No tienes que sobar hasta que no se gastan las balas. Bueno, aquí también tenemos el subfusil compacto y el subfusil. Subfusil compacto, que muchos los conocen. Este video lo hago más por mucha gente. Me han preguntado, mucha gente que veo jugando. A veces juego con amigos y no tienen una idea bien de cómo funcionan estas armas. Esta, como pueden ver a la hora de disparar, es una ráfaga, es la más potente en ráfaga. Esta, y hay otra, pero no está en la temporada. Que luego, si la agregan, voy a enseñarlo. Bueno, esa es de ráfaga. Como pueden ver en el centro, miren en el centro de la mira, cuando estás apuntando. Que las balas no van directo, se riegan. ¿Ven? Este es el único problema de este subfusil. Este subfusil. Los subfusiles tienen que atender ese problema, que es este. Las balas no van al centro. Por eso es una arma que se usa a muy corta distancia. Que es muy buena usarla en combinación con la escopeta. Que es un escopetazo. Disparas un escopetazo. Y así. Esto es un cambio básico. Después voy a hacer unos cuantos combos. Si quieren, déjenlo en los comentarios. Voy a hacer unos cuantos combos, unos cuantas mezclas. Para que ustedes puedan combinar y matar mejor. Les aseguro que le van a funcionar bastante. Ahora sí, entramos al fusil de asalto. Este es un fusil de asalto. Fusil de asalto. Y es un rifle de asalto. Pero viene siendo un fusil también. Pero es muy bueno. El AR, como mucha gente le dice en inglés. O el fusil. Como quede bien decirle. Depende de ustedes. Esta sí. Esta es muy al centro. Como la pistola. Esta es de larga distancia. Recuerden esto chicos. Mirenla ahí. Fusil de asalto. Esto es de larga distancia. Esto es de larga distancia. Y esto es de larga distancia. Puedes disparar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ven? 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 Ok. Hay dos formas de usar estas armas. Una. Es esta. Si está lejos. Es una recomendación mío. Es alguno de los tips. Es un disparo tras un disparo. Tiene más certeras. Si te incas. Tiene más. Más. Certero el tiro también. Ahora. Si estás en corta distancia. Y no tienes. Un subfusil. Ahí sí entiendo que puedas disparar así. Eso lo entiendo. Ahora. Si estás a una distancia media. Vamos a poner un ejemplo. Una distancia media. Una distancia media. Para que tengan un punto. Más o menos. Esto es una distancia media. No es lo mismo disparar así. Que disparar. Dándolo clic. O dándole en el control. Al botón de disparar. No es lo mismo. ¿Ven? El círculo se cierra. Cuando el círculo se cierra. Es que mejor. Es el tiro. Va a mejor dirección. No se pierde. ¿Ok? Bueno. Vamos con la siguiente. La SCAR. Todo el mundo la conoce. Oh. Bueno. Espera. Bueno. Si vamos. Vamos con la SCAR. Vamos con la SCAR. La SCAR. Todo el mundo la conoce. Es de larga distancia también. Es muy bueno. Recuerden. Si no tan tan cerca del enemigo de ti. Dale siempre al botón. Mira. Lo mismo con el control. Pan, 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 pan. Tiene más precisión. Porque el círculo se cierra. Ahora. Si está cerca. Entiendo que dispares así. Y vaya. Siempre recuerda brincar. Cuando está cerca de un enemigo. Siempre brincar. Siempre brincar. ¿Ok? Ahora. Este de acá. Que es este. Este es un fusil de tres ráfagas. Muy preciso. Da muy bueno cuando lo sabes usar. Pero. En mi opinión personal. Yo prefiero usar. El fusil de asalto. Porque es continuo. No se para de disparar. Hasta que recarga. Son 30 balas. Aquí son de tres en tres. Mirenlo aquí. ¿Ven? Lo bueno de esto. Que cuando la primera bala da. La segunda y la tercera. Dan en el mismo. Y si se mueve. Dan cerca del mismo lugar. Donde dio la primera bala. Eso es muy importante. Chicos. ¿Ok? El suelo que hace que esta arma sea muy precisa también. Pero como dije. En mi opinión personal. No me gusta mucho. La uso. Si hay que usarla. Pero si consigo un subfusil. Uso mi subfusil. Snipers. Veo mucha gente. Vamos a poner que este es un enemigo. Aquí donde está esa. Vamos a poner esta arma. Esta arma. Vamos a poner que esto es un enemigo. Veo mucha gente. Estando tan cerca. Quieren usar el sniper. Se usa. Entiendo que cuando tu bajas del autobús. Y es la primera arma que coges. Lo entiendo. Lo apoyo totalmente. Tienes que defenderte como puedas. Pero recuerda. Que es un sniper. Todo el mundo aquí ha visto películas de soldado. Y de guerra. El sniper es de larga distancia. Ven. Larga distancia. El sniper tiene algo muy particular. Estos puntos que ven en la mira. En el centro de la mira abajo. Vienen unas rayitas que van bajando. Chiquita. Grande. Chiquita. Grande. Ok. Esto depende. Ah. Mala mía. Esto depende. De que tan lejos estés. Tienes que acostumbrarte. Tienes que acostumbrarte. Tienes que acostumbrarte. A las distancias. Ok. No soy un experto. Full en sniper. Pero. Ah. Doy mis buenos tiros. Doy mis buenos tiros. Y es bueno practicar con un muñeco en movimiento. O jugar con una persona. Porque así. Ay. Estoy malo. Tengo que calentar. Esta es mi primera partida del día. Y quise hacerle este video. ¿Veis? Perdón. Tienes que siempre sincronizar. Hay veces que. A veces la situación te hace disparar rápido. Pero a veces hay que pensar antes de disparar con el sniper. O una arma que me faltó. Me faltó. Bueno. La dejo de último. Este es el sniper de casa también. Es un sniper. No está actualmente en esta temporada. No lo pusieron. Pero vendrá de nuevo. Nuevamente lo van a poner. Bueno chicos. La otra arma que me faltó. Está por aquí. Que es esta. Es de ráfaga también. Déjame dejarla en el piso. ¿Ven? Fusil de asalto de ráfaga. Son tres balas. Muy preciso. ¿Ven? Donde da la primera bala. Da la segunda y la tercera. ¿Ven? ¿Vieron? Entonces. Esta funciona. Igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Igual que esta. Estas dos. No. Estas. Estas dos. Son de ráfaga. Las dos. Recuerden. Recuerden. Muy bien. Oh. ¿Qué pasó? Me la guía. Oh. Oh. ¿Qué pasó? Oh. Me estoy la guía. Bueno. No sé qué pasa. Bueno chicos. Eso era todo por hoy. Recuerda. Dale like si te gustó el video. Deja tu comentario. Si quieres que haga el video de cómo hacer las combinaciones de esa arma y ese tipo de cosas. Déjamelo en los comentarios y voy a hacer el video con todo el amor del mundo. Así que no olvide apoyarme como creador de contenido. Recuérdate que mi código es RSWAGEL. Todo mayúscula. Así como dice mi nombre. Así como el nombre del canal. Pero todo en grande. RSWAGEL. Así que chao chao. Muchos abrazos. Muchos saluditos para todos. Y espero que les guste el video. Y chao chao.